Ahí está, ahora sí está grabando. Bueno, miren, para que empecemos a entender un poco más el código, vamos a ver aquí este archivo que nos va a servir mucho para que podamos diferenciar bien en algunas cosas que tenemos que utilizar. Por ejemplo, vean, nosotros podemos escribir el código de esta manera, así como ven ustedes acá, ¿sale? Podemos nosotros, por ejemplo, en nuestro código irle poniendo algunos tipos de, no adornos, sino más bien darle una estructura. Voy a ver aquí, voy a, por ejemplo, poner, imaginemos que queremos escribir código y como no hay componentes me dice que pues no puede escribir nada, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a darle aquí otra vez y voy a intentar agregar de mientras mi tarjeta Arduino. La voy a colocar por acá, tantito la pongo de este lado y voy a poner una en portoboard acá arriba. Ahí está, yo creo que con este ya me va a habilitar la función del código. Bloques, texto, continuar y ahí está. Me da un código de inicio. Por ahora el código de inicio, pues no, no, no me sirve de nada porque no tengo nada conectado. Voy a borrar esto de acá y nada más me voy a quedar con este pin mode. A lo que voy es a lo siguiente, chicos. Miren, acá arriba, vean, voy a ver si no me está escribiendo alguien en el chat porque creo que está aquí. Aquí. Ah, bueno, después respondemos eso. Ok, ahí va. Aquí arriba, vean, aquí arriba me dice que yo puedo escribir un tipo de comentario como el siguiente. Vean la diapositiva. ¿Ven? Se coloca una barra y después de la barrita un asterisco. ¿Sale? La barrita un asterisco y yo puedo escribir un comentario. Es decir, barrita y asterisco. Voy a poner aquí, por ejemplo, este era un desayuno, un ejemplo, perdón. Barrita y asterisco y se cierra con asterisco barrita. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo puedo escribir un comentario, por ejemplo, acá. Barrita y asterisco y puedo, y todo lo que yo escriba va a ser un comentario. Por ejemplo, puedo poner y después se cierra con asterisco barrita, ¿verdad? Ahí está. O sea, ¿qué quiere decir eso en el código? Quiere decir que yo puedo aquí, por ejemplo, poner este, de hecho me lo van a entregar algo así más o menos. Cuando yo les pida una práctica van a poner práctica número uno, encender un LED, por ejemplo. Encender un LED. El nombre de ustedes, por ejemplo, fuera mi nombre, Carlos Alberto Julián Sánchez. Sánchez. Primer semestre. Primer semestre. Por ejemplo. Ahí está. Ve, todo esto que estoy escribiendo, o sea, prácticamente lo que el código o el programa va a hacer, no lo va a leer. ¿Sale? No lo va a leer. Lo va a tomar, lo va a tomar como un comentario. ¿Por qué? Porque es lo que yo le estoy asignando acá. Eso significa este diagonal y el asterisco y asterisco diagonal. ¿Ok? Entonces, eso significa que estoy haciendo la práctica. En este caso, voy a hacer la práctica número cuatro y va a ser, por ejemplo, la sentencia IF ELSE. ¿Ok? Sentencia IF ELSE. Entonces ponemos aquí IF ELSE. Eso es lo que vamos a hacer hoy. ¿Sale? Aquí ponen su nombre. Primer semestre. Nombre de la materia. Capacitación. Capacitación para el trabajo 1. O lo que viene siendo robótica. ¿Sale? Ahí está. Y ahora sí, puedo empezar ya todo mi programa. ¿Sale? Bueno. Ahora, vean las diapositivas porque es muy importante la información que yo les voy pasando acá. Dentro del código, también nosotros podemos nombrar esto que dice aquí con el símbolo del gato. Y luego dice INCLUDE. ¿Sale? Dice INCLUDE, ¿no? INCLUDE. Se abre así como un menor que librería.h y se cierra. Eso significa cuando existen librerías. ¿Sale? ¿Qué son las librerías? Por ejemplo, vamos a suponer que un compañero de ustedes se encarga de programar todo el motor. Otro compañero de ustedes se encarga de programar los LEDs y todo lo demás. ¿Ok? Y otro compañero se encarga de programar, por ejemplo, algunos resistencias con diodos y demás. Entonces, imaginemos que hay tres. Cada quien genera su propio código. ¿Sale? Cada quien genera su propio código. Entonces, uno de sus compañeros lo puede guardar y le puede decir, programacionmotor.h, por ejemplo. ¿Ok? Programacionmotor.h. Entonces, ustedes cuando quieran utilizar ya el código que van a poner en uno solo, o sea, va a entregar un solo código. En ese código ya pueden ustedes integrar los tres en librerías. ¿Ok? Cada uno de esos se van guardando como si fueran librerías. Lo podemos guardar como librerías. ¿Sale? Tenga de cuenta como si estuviéramos añadiendo ese código a nuestro código. ¿Ok? Bueno. Luego vienen lo que vienen siendo las declaraciones de los operadores. Vean, aquí es muy importante. Tenemos dos tipos de operadores que van a servirnos de gran utilidad. O sea, uno de los operadores es, if, es si, ¿sale? If, es si, si a es menor a 54, vean. Si a es menor a 54 y b es mayor a 54, entonces el código hace lo que está acá adentro. ¿Sale? Y tenemos otra sentencia que es el o. Si a es menor a 54 o b es mayor a 54, hace lo que está aquí adentro. O sea, hay dos. El i y el o. Vean la diferencia. Si yo les digo a ustedes, hagan esto y después hacen esto. O sea, tienen que hacer las dos, ¿verdad? Porque les estoy diciendo, haz esto y después haces esto. ¿Sale? Entonces hay doble sentencia ahí. Van a hacer una cosa y van a hacer otra. Y si fuera o, yo les dijera, hagan esto o hagan el otro. O sea, ahí quiere decir que van a hacer una cosa. ¿Vale? Si yo les digo i, van a hacer las dos. Y si yo les digo o, van a hacer una sola. Entonces entiendan la diferencia ahí. ¿Ok? Por eso decía yo el ejemplo que ponía yo acá. Vean. Si. Por ejemplo. Si hay o bien. Imaginemos cuántos alumnos tenemos conectados. Ustedes son acá 10. Conmigo son 10. Hay 9. Por ejemplo. Yo voy a decir primero lo siguiente. ¿Cuántos alumnos tengo? Tengo. De alumnos tengo 9. Ahorita. Inscritos en la clase. Los que están tomando la clase ahorita. Voy a hacer mi sentencia. Voy a decir. Si. La cantidad de alumnos que la voy a poner con una letra A. Es menor a 9. Entonces. ¿Qué voy a hacer? No hay clases. Ahí está. O sea. Aquí está la sentencia. Si. Hay menor de 9 alumnos. No hay clases. ¿Ok? Entonces. Vean cómo. Cómo. Este. Yo desde aquí ya estoy escribiendo parte de un código. If. Que sí. Si A es menor a 9. O sea. ¿Quién es A? Alumnos. ¿Sale? Si A es menor a 9. Entonces no hay clases. ¿Ok? Y yo puedo decir también. Imaginemos que la palabra enfermos la pudiéramos poner con una E. ¿Sale? Enfermos con una E. Alumnos con una A. Para hacer la diferencia. Alumnos con una A. Es 9. Enfermos con E. ¿Ok? Si yo dijera. Si hay. Fíjense bien. Si hay. Menos de 9 alumnos. O. Fíjense bien. O. O hay un alumno enfermo. O sea. E igual a 1. O sea. Hay un alumno enfermo. Entonces tampoco. No hay clases. ¿Ok? Así puedan haber 9 alumnos. Así puedan haber 9 alumnos. O. Un enfermo. No va a haber clases. ¿Sí estamos de acuerdo? Y si pongo I. ¿Qué va a pasar? Si pongo I. Si hay. Menos de 9 alumnos. Y además también hay un enfermo. No hay clases. Entonces vean como. Estoy usando dos sentencias. El I. Y el O. Va a depender. Que es lo que querramos nosotros encontrar. ¿Vale? Para que podamos decir. Si queremos un I. O queremos un O. ¿Ya estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Sí. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos acá abajo. Y tenemos los operadores normales. Los que ustedes conocen. Para la suma es el signo más. Para la resta es el signo menos. Para la multiplicación. Se le pone un asterisco. Para la división. Se le pone la rayita así diagonal. Para lo que es el módulo o porcentaje. Se le coloca el signo de porcentaje. Por tanto. Y la igualdad es con una. Este. El símbolo de igualdad. ¿No? El normal. El que conocemos. Pero en la programación de Arduino. Para si queremos escribir. Algo es igual a. Se le pone dos veces el símbolo igual. O sea. Si. 9 es igual a. Yo voy a poner 9. Igual igual a. ¿Sale? En la programación tenemos que poner dos veces. Así como puse acá. Igual igual. ¿Sale? Para que lo reconozca el programa. ¿Sí estamos? Muy bien. Y por ejemplo. En enfermos estaría mal entonces. ¿No? ¿O no? No. Lo que pasa es que aquí. Aquí estamos. Este nada más. Este no es código. Esto nada más para que ustedes me entendieran que A eran alumnos y enfermos. No. No lo estoy programando. Nada más estoy diciendo que son. ¿Sale? Para no perdernos. ¿Sale? Bien. Bien. Ahora aquí. Donde viene. Aquí están. Bien. Operador de igualdad. Doble. Doble signo de igual. Son usados principalmente como parte de condicionales. Si A es igual a B. A es igual a B. Se hace lo del camino A. ¿Ok? Se toma en cuenta lo que está aquí. ¿Cuál es el operador de desigualdad? Vean. Se le pone un signo de admiración hacia abajo y se le pone igual. Eso significa que A es diferente de B. Si A es diferente de B, entonces se hace lo del camino de A. ¿Ok? Entonces son dos cosas que pueden suceder. Por ahí me pregunta Abraham. ¿Cuál es el código para poder unirle a la clase de la página A? Ok. Abraham, el código es este que está aquí. X, M. Lo voy a poner en el chat para que lo puedas, este, lo tengas ahí. Ahí te lo puse. Ese es el código para entrar aquí a la clase. Bueno. Tenemos el mayor o menor. Este lo conocen ustedes. Es el normal, el que se usa siempre. ¿Sale? Si A es mayor a B, se hace lo del camino A. Si B. Si A es menor a B, se hace lo del camino A. O sea, el A mayor o menor es... Profe. Escucho. ¿Quién habla? Yo, yo. ¿Cómo se va, Jorge? Sí. Digamos, vamos a apoyar eso y vámonos, digamos, a ver explicando paso a paso cómo se va a hacer eso. Así es. Así es, Jorge. Así es. Así es. Bueno. Entonces, ya que sabemos las condicionales, tenemos el mayor o igual también. Si A es mayor o igual a B, entonces se hace lo del camino A. Si A es menor o igual a B, se efectúa lo del camino A. Entonces, todas estas condiciones las vamos a utilizar para que podamos nosotros aprender a programar nuestro circuito eléctrico. ¿Ok? Entonces, vean, las variables. Esto es muy importante. La variable de enteros, fíjense bien, la variable de enteros solamente se usa para declarar variables enteras tomando valores de menos 32,700. O sea, aquí podemos asignar valores numéricos que querramos. Por ejemplo, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, menos 25, menos 30, etc. El número que quieran. ¿Sale? Eso es para asignar variables enteras. Y luego también tenemos los variables flotantes. ¿Cuáles son las variables flotantes? Las variables que son decimales. ¿Ok? Las que llevan decimales. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes quisieran decir acá, el número de alumnos de una escuela serán variables enteras o variables flotantes. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Flotantes? ¿Enteras? 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 ¿Flotantes no? Porque no puedo decir hay 2.5 alumnos. O hay 1.5 alumnos o hay 1.8. No, hay 1 alumno, hay 2 alumnos, hay 3 alumnos, pero siempre son valores enteros. ¿Sale? Y los valores decimales son valores que se les llama flotantes. ¿Cómo se pone en el código? Float. ¿Sale? Float, números decimales. Y números enteros. ¿Ok? Para que los tengamos en cuenta. Vamos aquí abajo. Tenemos otra variable que se llama long. Vean. La variable long son para números enteros demasiados grandes. ¿Ok? Números enteros demasiados grandes. Por ejemplo acá, usamos long para declarar variables de números grandes. Toma valores. Miren, ¿hasta dónde podemos tomar valores? 2.147 millones. O sea, son valores demasiado grandes. ¿Ok? Demasiados grandes. ¿Cuándo vamos a usar esa variable? Cuando tengamos números de ese tipo. Por lo general no creo que lo usemos. Pero, ya hay para poder nombrar ese tipo de variables. ¿Sale? Y también así como existen números para cantidades muy grandes, existen también para cantidades muy pequeñas. Que viene siendo para decimales. Decimales grandes. ¿No? Para decimales grandes. Y aquí tenemos al double. ¿Sale? Double. Double nos va a servir para declarar ese tipo de variables. Y finalmente tenemos aquí, bueno, nos faltan dos más. Este viene siendo el string. El string lo vamos a utilizar para lo que vienen siendo letras, chicos. Por ejemplo, si queremos guardar, para guardar letras. ¿Sale? Podemos llamar string una cadena de datos. Por ejemplo, el nombre de ustedes. Por ejemplo, Tamara. String Tamara. O sea, quiere decir que lo estoy asignando como variable. ¿Sale? Bueno. Espérrenme tantito, chicos. Ok. Bueno. Perdón. Perdón ahí, pero estaba yo escribiendo ahí una. Padre y familia. Bueno. Ahí estamos. Ok. Entonces, tenemos aquí el string y tenemos el último que es el carácter. ¿Sale? El carácter es un char que nosotros le vamos a asignar a letras. Por ejemplo, A, B, C, D, E, F, G. El que ustedes quieran. Ese va a ser nuestro char, ¿no? Para letras. Ok. Entonces, aquí tenemos seis tipos de variables, chicos. Muy importante. No lo van a olvidar. Float para números decimales. Int para números enteros. Loan para números enteros. Los enteros demasiado grandes. Double para decimales grandes. String para guardar letras. Y char para letras cortas. Ustedes salen de una sola letra. ¿Estamos ahí? Ok. Perfecto. Bueno. Ahora vienen las condicionales. Este es lo que vamos a hacer hoy. Las condicionales. Vean. Presten la atención. Las condicionales se basan en lo siguiente. Si se cumple una condición, se realiza lo de esa condición. De otra forma, se realiza otra cosa. Por ejemplo, si la condición 1 no se cumple, entonces tomaremos el camino A. Pero si no se cumple, toma el camino B. ¿Sí estamos? Por ejemplo, si fuéramos nosotros caminando. Fuéramos nosotros caminando y encontráramos, por ejemplo, una... Vamos a llamar así un tipo de dos caminos, ¿sale? Para tomar un camino A y un camino B. Una encrucijada, por ejemplo. ¿Sale? Tenemos dos opciones. Tomar el camino A y tomar el camino B. ¿Ok? Nosotros vamos a preguntar. O sea, vamos a preguntar. Si... Ojo. Si la... O sea, si yo pregunto... Por ejemplo, si la pregunta 1 que yo realice... Vean bien. Si la pregunta 1 que yo le realice a esa persona es verdadera... True, ¿verdad? ¿Sale? True es verdad. Si la pregunta 1 que yo haga es verdadera... Pero acuérdense que en la programación son dos veces el signo igual. ¿Sale? Si la pregunta 1 que hago es verdadera... Entonces... Tomo el camino A. ¿Ok? Tomo el camino A. ¿Sale? De otra forma... Vean. Vean cómo se va programando. De otra forma se le pone else. Else se abre en dos... Digamos, el paréntesis se abre y se cierra. Abrimos llaves y escribimos... Tomo el camino B. ¿Ok? Entonces, así funcionan las condicionales. Si mi pregunta 1 es verdadera... Tomo el camino A. De otra forma... Tomo el camino B. ¿Ok? O sea, aquí puede ser, por ejemplo... Si el día es soleado... Hago A. Si no es soleado... Hago B. Entonces, todo va a depender de nuestras condiciones. Ojo, esto es muy importante... Porque en base a esto vamos a programar nosotros. Así funcionan las condicionales. Esto lo vamos a ver después. Por ahora solo me interesa hasta esta parte. ¿Ok? Bueno. Vamos entonces al código. Ahora sí ya nos toca programar. Vamos aquí a nuestro código. Tenemos nuestra tarjeta Arduino de este lado. Tenemos aquí nuestra portoboard. Y lo primero que voy a hacer... Chicos, voy a darle alimentación. Voy a agarrar los 5 volts de mi tarjeta Arduino. Y la voy a mandar a positivo. Ahí está. Eso es lo primero que voy a hacer. Le voy a poner aquí color rojo para indicar que lleva señal. Y ese va a ser lo primero que voy a hacer. Y lo segundo que voy a hacer es darle negativo. Como el negativo lo tenemos acá. Nada más lo voy a mover de este lado para que se vea un poco estético. Lo muevo acá así. Y así. Entonces aquí nada más corrijo el cable. Este va a ser un cable color negro por ser negativo. Y con esto que estoy haciendo ya mi protoboard tiene positivo y tiene negativo. Puedo puentear. ¿Cómo es puentear? Puedo jalar un cable para acá. Un cable para acá al negativo. Y otro para acá. Así para que tengamos el negativo de los dos lados. Y voy a hacer lo mismo con el positivo. Lo voy a mandar para acá. Luego para acá. Y finalmente para acá. Entonces ponemos esto así. Ahí está. Tenemos entonces positivo y negativo de ambos lados de nuestro portoboard. ¿Sale? Nuestro portoboard. Y ahí están los cables. Ya está conectado. O sea, todo lo que está aquí ya son 5 volts. ¿Sale? Ya tengo 5 volts conectados por ahí. Bueno, ahora ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer ahora es venir aquí. Voy a hacer la conexión de lo que voy a utilizar. ¿Qué es lo que voy a utilizar? Voy a utilizar. Me voy a ir aquí donde dice código para que me pueda. Pueda ponerme la pantalla donde pueda yo seleccionar lo que quiero. Y voy a elegir. Vean. Voy a buscar lo que viene siendo un switch. Me voy a buscar aquí donde dice componentes. Me voy a ir donde dice todos. Y voy a buscar un deep switch. Ahí está. Este que está aquí. El rojito de acá. Lo voy a jalar y lo voy a poner más o menos por acá. Más o menos por acá. ¿Sale? Ese deep switch que acabo de jalar tiene dos terminales. Una que dice 1A y arriba dice 1B. ¿Ok? Para la parte negativa la voy a jalar un cablecito y la voy a mandar a negativo. Ese es lo primero que voy a hacer. La vamos a poner de color negro para indicar que estoy jalando una patita de ella a negativo. Y la otra patita la voy a jalar a positivo. Le voy a poner una resistencia. La vamos a girar de... Vamos a ponerle un valor de un kilo ohm así como está. La vamos a girar nada más. Y voy a mandarla... Bueno, aquí se me está moviendo todo. Voy a mandar nada más la resistencia por acá. Vamos a ponerla por acá. Ahí está. ¿Vale? Voy a unir esa resistencia. La voy a jalar a la patita que me está permitiendo aquí el deep switch que es esta. Vamos a poner de color rojo porque esta va a llevar señal. Y en este encuentro donde se une el cable, donde se une el cable de ese switch y se une mi resistencia, voy a jalar un cable y lo voy a introducir en el pin número 11 de mi Arduino. Yo puedo elegir el que quiera. Yo voy a elegir el 11. Ahí está. Y para indicar esto le voy a poner un color morado para que vean, para que no nos perdamos. Ahí está. O sea, este switch tiene una conexión a negativo. Ahí está. Y del otro lado tiene que ir a positivo. Pasa por la resistencia y de aquí se va a la señal. Y lógicamente esta resistencia tiene que ir a positivo. Ahí está. Ahí tengo conectado yo el switch. ¿Sale? Solo está conectado el switch. Muy bien. Ahora voy a conectar un LED que va a ser el que me va a indicar. Y este LED lo voy a mover por acá. Lo voy a poner más o menos por acá. Ahí está. Acabo de poner un LED. Lógicamente ese LED debe de llevar una resistencia para que no se me vaya a quemar. Y como la patita está aquí negativa. Vamos a ponerla por acá para que llegue a negativo. ¿Sale? Y le vamos a poner un valor de 100 ohms. 100 ohms. Ahí está. 100 ohms. Llega la patita. Y la parte positiva de esta, de este LED lo voy a mandar al pin 12. ¿Sale? Voy a jalar un cable por acá. Lo voy a mover más o menos por acá. Y lo introduzco en el pin 12. Muevo esto acá así. Ahí está. Ya está en el pin 12. Le voy a poner un color rojo. Ahí está. Tengo conectado el LED. Y listo. Vean. Hasta ahí nada más tengo un switch. Y tengo mi LED. Es lo único que tengo. ¿Sale? ¿Qué voy a hacer? Vean. Me voy a ir al código. Ya le puse práctica número 4. La sentencia IF ELSE. Y voy a declarar. Como acabo de decirle que donde conecté este LED es el pin 12. Le voy a decir aquí que el pin 12. Ponemos dos diagonales para escribir un comentario en línea. Y ponemos es una salida. ¿Ok? Es una salida. El pin 12 es una salida. O sea que el LED tiene que hacer efectivamente algo para funcionar. ¿Sale? Muy bien. Y ahora tengo aquí el pin 12. Y también tengo agarrado en mi tarjeta Arduino. Tengo agarrado este pin. El 11. ¿De quién es el 11? Es del switch. Entonces voy a poner aquí pin mode. Número 11. Y a este le voy a decir entrada. No va a ser salida. Este va a ser una entrada. ¿Por qué? Porque es donde voy a estar moviendo. Arriba hacia abajo. Es una entrada. Ahí está. Tengo al pin 12 y tengo al pin 11. Es lo único que tengo en mi tarjetita acá. ¿Sale? Ahora, ¿qué es lo que a mí me corresponde realizar? Vean. Lo que a mí me corresponde realizar ahora es la programación. ¿Qué es lo que va a ser entonces acá adentro? ¿Qué va a ser el ciclo de la programación? Yo le voy a decir. Aquí quiero que presten atención porque aquí es donde empieza a programar uno. Aquí voy a poner if. O sea, si. Vean. Si yo leo un dato de ese switch. Digital read. La van a escribir ustedes. Digital read. 11. Porque está ubicado en el 11. Y eso me da un alto. O sea, está encendido. ¿Qué va a ser? Abro dos llavecitas y le voy a indicar qué es lo que va a ser. Cuando este está encendido. Yo quiero que escriba. O sea, digital read. Digital write, perdón. Yo quiero que ese LED. Que le vamos a llamar el LED 12. Porque está conectado en el 12. Yo quiero que el LED 12 se encienda. ¿Ok? Quiero que se encienda. Y que tenga un apagado de 500 milisegundos. O sea, un mitad de segundo. Y también le voy a decir digital write 12. Que se apague. O sea, prácticamente quiero que empiece a parpadear. Delay y le damos 500 segundos también. Ahí está. Ya lo que le estoy diciendo acá es que mientras lea un dato encendido, el switch, tiene que encender y apagarse el LED. ¿Ok? Eso es lo que le estoy diciendo. Voy a darle iniciar simulación. Vean. Inicialmente empieza. Ven. Ahí está. Se enciende y se apaga. Se enciende y se apaga. ¿Ven? Lo voy a hacer más grande para que lo vean. Ahí está. Se enciende y se apaga. Se enciende y se apaga. Si yo muevo el switch, deja de encender y apagarse. ¿Ok? Lo vuelvo a apretar. Se enciende y se apaga. Muy bien. Ahí está. Detenemos simulación. ¿Qué dice lo que estábamos leyendo acá? Les voy a proyectar otra vez la diapositiva. Vamos a ir por aquí. ¿Qué dice la diapositiva? Si hace la condición 1, efectúa una cosa que le pusimos. Ahora, yo quiero que haga otra cosa. Cuando yo presione el switch, quiero que haga otra cosa. Entonces le voy a poner la sentencia else. Entonces, abro dos paréntesis y abro llavecitas. Es lo que voy a hacer ahorita. Vámonos por acá de nuevo. Aquí está. Listo. Abro llavecitas. Ponemos aquí. Else. Abrimos paréntesis. Abrimos las llavecitas. Y escribimos. De otra forma, vean. ¿Qué quiero que haga? De otra forma, ¿qué quiero que haga? Voy a agregar otro led. Voy a agregar otro led por acá. Ponemos un led por acá. Ahí está. Agrego yo un led. Y le voy a indicar lo siguiente. Voy a jalar una patita positiva que va a llevar la señal. Y se la voy a mandar al 10. Se la pongo al número 10. ¿Vale? Le voy a poner al número 10. Como es un cable de señal, le pongo color rojo. Y pongo una resistencia. Pongo una resistencia. Que la voy a jalar de aquí, de esta patita. Va a tener un valor de 100 ohms. Ahí está. Jalo la patita a negativo. Le ponemos color negro. Y ahí está. Ponemos una resistencia. La ponemos la señal por acá. Para que no se ponga, no se vea muy feo. Ahí está. Demos el cablecito. Y pasa. Le vamos a indicar un color verde. Ahí está. ¿Ok? Ya está. Ya tengo ya armado mi circuito. Vuelvo a ir al código y le digo. Como acabo de agregar un nuevo LED. Yo le voy a escribir acá. Pin mode. ¿Cuál es el que agregué? El número 10. Ahí está. Pin mode 10. Es una salida. Porque quiero que encienda. Es una salida. Y ya que lo agregué. Le voy a decir acá. De otra forma. Vean. De otra forma. Digital write. De otra forma. Digital write. ¿Qué LED voy a usar? El número 10. Quiero que se encienda. Con un delay más rápido. Le vamos a dar menos tiempo de encendido. Para que se vea así como que parpadee rápido. Y le vuelvo a decir. Así como se enciende. Se tiene que apagar. Entonces le pongo. Digital write. 10. Low. Punto y coma. Delay. 200. Punto y coma. Y una vez que termino de escribir esto. Abajito de esta llave. Le voy a poner. Algo que se conoce como. Return. Esto nos va a servir para romper el código. Y. Y no tenga ningún problema. ¿Sale? Eso lo pueden escribir de este. Así nada más. Return. Y ya punto y coma. Bueno. Ahora le doy a iniciar simulación. Bueno. Aquí nos marca. Un pequeño. IGH. Espérame. Vamos a ver aquí. De otra forma. Digital write. Número 10. H. Punto y coma. Punto y coma. Está bien. Voy loop. Se nos está yendo por aquí. Digital write. Ok. Espérame. Vamos a quitar tantito esto de acá. Voy a poner. Muy bien. Y nos. A ver. Ok. Ahí está. Entonces. Está encendiendo. Sale. Enciende y se apaga. Enciende y se apaga. Ok. Ahora voy a mover esto para acá. Y miren. Empieza a encenderse el verde. ¿Ven? Y empieza a parpadear más rápido. Lo voy a apagar. Se mueve el rojo. Ok. Lo cambio de estado. Se enciende el verde. ¿Ven? ¿Por qué hace eso? Porque le puse else. Ok. Le puse. Si. Vean. Vean cómo se lee el código. Si digital read. O sea. Si el pin 11 está encendido. Me va a encender ahora el rojo. Me lo va a encender y apagar. De otra forma. Else. De otra forma. Si yo le cambio de estado. O sea. En vez de un height. Tengo un low. Se va a encender el verde. Y se va a apagar. Lo va a hacer más rápido. Eso es lo que está diciendo el código. Por eso cuando le damos a iniciar simulación. Inicia el rojo. Bueno. Aquí. Aquí lo dejamos encendido. Inicia el rojo. Lo cambio de estado. Y empieza a moverse el verde. Ok. Bueno. ¿Sí queda claro ahí chicos. Esa parte. ¿Cuánto valor le está dando la resistencia? ¿330 ohms? No. Ahorita le di de 100. A las dos. Aquí está. 100. Y 100. Ok. La única que tiene valor de 10 kilo ohms. Es esta. Bueno. De un kilo ohm le puse. Es esta. La que está aquí. La que va al switch. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Los escucho. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno. Si no hay dudas chicos. Porque nos quedan 5 minutos. Para que cerremos. Y se vaya guardando el. Ahora sí. Yo creo que sí se grabó la clase. Sí. Este. Creo que ahí. No sé. Si están poniendo. Creo que va a subir el video a la plataforma. Sí. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Sí. Para que lo. Lo revisen. ¿Sale? Sí, sí. Bueno. Si no hay dudas. Entonces chicos. Ahí está. Esta es la práctica con else if. Ahí está. Miren. Sentencia. No, vamos a hacer ese. ¿Verdad? Vamos a hacer ese. Sí, ese. Así es. Este. La práctica de cuatro. Ok. Así es. Práctica de cuatro. Ahí lo pone. Claro. La práctica de dos. ¿Cómo? La práctica de dos se canceló. Sí. Sí, déjenla pendiente. Pero, o sea, en teoría vendría a ser esta práctica número cuatro, ¿no? Oye, yo ya tengo las tres prácticas. Esta sería la cuarta. Yo ya entregué la práctica dos y la tres. Ajá, yo también entregué la dos. Voy a hacer hoy la tres. Yo ya tengo todas menos eso. ¿Esto cuándo se entrega, profe? Yo ya entregué la tres menos la dos. Esta se entrega. Yo igual, profe. Yo ya entregué la tres menos la dos. Ah, mañana es viernes. Esto sería. Que no tenga fecha, profe. Sábado, sábado, sábado. ¿El sábado? Sábado. Ok. Bueno, si la pueden terminar mañana o hoy en la tarde, adelante también. Ok, ok. Voy a tratar de que se grabe, se suba más tardecita y ya lo puedan ver ustedes. ¿Sale? Sí. Bueno, bueno chicos, entonces eso sería todo. Este, nos vemos en la próxima semana. Y ahí quedan pendientes las prácticas, ¿sale? Sí, no más. No más. Ok. Adiós. Bye. Adiós, profe. Adiós. Adiós.